Las circunstancias generadas por la emergencia del coronavirus ha llevado a que la celebración del Día del Trabajo tenga nuevos sentidos y significados. Es el caso de dos profesores bogotanos que tuvieron que reinventarse para poder llevar conocimiento a sus estudiantes. Vamos a comenzar. Música con instrumentos reciclables. Para el profesor de música Julián Andrés Alonso González del Colegio Público Enrique Olaya Herrera, la vida y su profesión no volverán a ser como antes de la aparición del coronavirus. Lo que es nuevo es que la tecnología nos está abrazando y nos está botando esta información de que todo también lo podemos lograr a través de la virtualidad. Pero en su concepto hay circunstancias que la virtualidad no podrá reemplazar, como los gestos, la sonrisa de los niños o la actividad presencial con otras personas. Es difícil porque yo soy músico, entonces allá la interacción música sí es importante, la guitarra, el guitarrista, el estudiante, es muy diferente. Muy bien Angie, muy bien Laura Mariana. Algo similar piensa la profesora de Educación Física Hilda Pertú Santa María del Colegio Privado Álvaro Camargo de la Torre. A veces en la cotidianidad perdemos de vista lo importante que hace sentir bien a un estudiante, el hecho de que se ha reconocido y que se ha valorado en cuanto a su rendimiento. Pero las clases virtuales a distancia también han potencializado sus habilidades como docente. A veces en el día a día o presencialmente me queda más fácil hacer la corrección directamente, pero en la virtualidad debo ser muy clara. Pero ¿qué es lo que más extraña a la profesora Pertúz de las clases presenciales? Pues me da esta nostalgia de no estar ahí con ellos como viendo directamente esas sonrisas que a ellos les produce la clase de Educación Física. Más allá de las cargas laborales, las gratificaciones o problemas del día a día, los roles que deben enfrentar como padres, hijos o docentes, estos dos profesionales de la educación anhelan volver a encontrarse en las aulas con sus estudiantes. ¡Gracias!